Durante este fin de semana se llevó a cabo la actividad llamada Vive el Arte, una exposición fotográfica de Barranca Bermeja que se realizó en el Paseo de la Cultura. Vive el Arte es una muestra fotográfica cultural que se está haciendo en Barranca Bermeja. Esta es la primera vez que hacemos esta exposición fotográfica aquí en el Paseo de la Cultura y encontramos fotografías de estudiantes, aficionados y profesionales. La invitación es a que la gente que quiera participar o que quiera visitarnos o tener un plan diferente venga al Paseo de la Cultura. Artistas de la ciudad se unieron a esta iniciativa con el fin de amenizar el evento. La idea de los organizadores es realizar la exposición fotográfica una vez por mes en este mismo lugar. La primera vez que hacemos, la idea es hacerlo mensual para que todos estén pendientes y estén cordialmente invitados. Estas muestras de cultura atraen a más artistas. En este caso nos están acompañando artistas de música como son Salsa al Barrio, que también quisieron unirse a esta iniciativa para poder mostrar lo mejor de Barranca Bermeja. La invitación de quienes lideran esta iniciativa es para que la ciudadanía asista a las exposiciones y no se pierda la oportunidad de conocer el talento de fotógrafos aficionados y profesionales.